Choco contra la pared No sé qué va a hacer de mí ¿Y quién lo hará? Me cansé de suponer No aguanto esta mente febril ¿Qué te piensa el día o el noche? ¿En qué andarás ahora? Llego Lucifer Al reverso a mi herida Pasaron los días Y parece que fue ayer Que gastábamos las horas Cientos y metiles Tan frágiles Que me hiciste un favor Que no eras alguien para mí Que así es mejor No sé qué debe o pasa Cuando alguien quiere de verdad No se olvide en la mañana ¿En qué andarás ahora? Llego Lucifer A mí me duele esa vieja herida Pasaron los días Oye ¿Se han conocido? ¿Se han conocido? Sí, yo me duele esa misa ¿ jeda月 de verdad? A mí me duele esarix Y yo me duele esta hija Gracias.